...es la primera que empezamos con un grupo de dos personas que hacen con una casa automática de dos ciudadanos y que se hacen con un proceso automático. Esta versión con la proceso automática no sólo es una de las personas que se hacen con una casa automática sino que, finalmente, nos fundó un número de 177 cuadradores y un torneo a los 200 cuadradores. Es decir que tenemos de todo un equipo de los familiares, de las ciudadanas, que están en la región del Colombia y hoy día este campeonato de la región es todo el día de hoy. Hoy es la campeona de la región de Colombia, ya tenemos el inventario para su comunidad de mano y bueno, estamos muy contentos para pasar a la realidad porque sí que nos permitamos la familia nueva con seis versiones que se hacen en el vehículo, debajo de estado. ...los vehículos de seguridad, de las ciudadanas, de las ciudadanas... ...muchas gracias. ...y lo voy a hacer con otro grupo, lo que usted le desea y lo solo. Gracias. Hola. Buenos días, gracias por acompañarnos y para mencionar el mundo de hecho. Hoy es un partido desde el octavo... ...yo estoy quedando en las ciudades.